Hola chicos, bienvenidos a QueMonitoReview En esta ocasión vamos a revisar la figura de War Machine de Marvel Legends Series En este caso creo que es una figura de la película Avengers Infinity War Esta figura ya tenía en el mercado aproximadamente unos 3 años creo Sin embargo yo la tenía guardada en mi closet Ahorita que estuve haciendo algunas modificaciones Pues salió a relucir y vamos a revisarla Lo primero que apreciamos en la caja es que es una caja con una ventana bastante grande Como todos los Marvel Legends Series Se alcanza a apreciar la figura y los accesorios de la misma Por la parte de arriba vemos que dice Legends Series Por la parte de abajo vemos que dice Marvel Avengers Y Marvel's War Machine dice que es de la marca Hasbro En la parte superior vemos que dice Build a Figure Hulk Esto quiere decir que la Wave formaba a un Hulk Y nos recomienda que sea para mayores de 4 años Por un costado de la caja encontramos una ilustración bastante bonita de War Machine Con un fondo bastante atractivo Resalta bastante la figura Por la parte trasera encontramos también una ilustración de War Machine Y un poquito de su historia Que en este caso vendría siendo el coronel de la fuerza aérea James Rupert Rhodes También encontramos debajo de esta etiqueta que puso creo que Amazon Ahí fue donde la adquirí La buff que se formaba con toda la Wave Que es un Hulk Y en esta parte tenemos la ilustración de todas las figuras que componían a la Wave Aquí nos vienen advertencias de seguridad Nos dice que es de Marvel y su página de internet También nos dice información de seguridad, de importación y demás Aquí volvemos a ver la marca Hasbro Y por el otro costado nos encontramos con otra ilustración de War Machine Bastante bonita Por la parte de abajo nos encontramos con más información de importación Un código de barras tapado con dos etiquetas Que fue hecho en China Y prácticamente sería todo Ahora vamos a revisar el interior de la caja En el interior de la caja prácticamente nos encontramos con la ventana que viene exhibida en la misma caja Esta la retiramos que vendría siendo el protector de la figura Y en el interior nos encontramos con un plástico transparente que va a proteger nuestra figura Aquí vemos que vienen bastante bien protegidos y asegurados sus accesorios Esto para evitar cualquier inconveniente en el lugar donde esté exhibido O si está guardado en alguna bodega O como yo que lo tenía guardado en un closet Atrás de ella nos encontramos con un cartón Con una ilustración de una A de Avengers Y prácticamente sería todo Bueno chicos pues vamos con los accesorios de la figura Bueno chicos en cuanto a los accesorios de esta figura Como esta es la figura de la wife que no tiene ninguna parte de la buff Prácticamente solo tiene los que vienen para la propia figura Que vendrían siendo estas dos armas que son exactamente iguales Vienen muy bien moldeadas Están muy bien definidas esas marcas Sin embargo carecen de un color que no sea el negro Aquí se alcanza a ver perfectamente El color que está totalmente en el arma es un negro Está muy bien definido, está muy bien moldeado Se alcanzan a ver ahí algunos detalles Pero fuera de eso no hay prácticamente nada Estas armas se van a acoplar a los brazos de nuestro War Machine Con estos postes El otro accesorio que incluye nuestra figura de War Machine Vendría siendo este cañón Este cañón va acoplado en la parte del hombro de War Machine Y se incrusta mediante este ball joint En un pequeño orificio que tiene la propia figura Vemos que es un poco más prominente el cañón Tal vez con un poco más de detalle Está un poco mejor moldeado Tiene un detalle completamente distinto Al que tienen los cañones que usa en las manos Y tiene un pequeño detalle en rojo Ahí se alcanza a ver un poco Prácticamente ese sería el único detallado que tiene en sus accesorios Ya que fuera de eso Todo el color es negro del mismo tono Esto sería prácticamente todo por parte de los accesorios Ahora vamos con la figura Bueno chicos pues vamos con la propia figura de War Machine Lo primero que notamos es que se puede mantener de pie Sin embargo si me costó algo de trabajo poder equilibrarla Para que se mantuviera de pie sin ayuda de una base Para poses más dramáticas con mayor dinamismo Creo que si necesitaremos apoyarnos de una base Sin embargo tampoco es que podamos apostar mucho por sus articulaciones Ya que por la propia construcción de la figura está algo limitada Aunque para unas buenas fotos yo creo que nos podemos ayudar Tanto de las poses como del ángulo de la cámara Si acercamos la figura vemos que el rostro de la misma está muy bien esculpido Me gusta mucho su careta Tiene un color como plateado o gris metálico Y los ojos tienen un tono rojo con un fondo blanco Vemos que está muy bien esculpido Lo que viene siendo la armadura de la misma figura Aquí tiene una especie de detalle rojo con un centro blanco Y esto aparentemente o a mi me asemeja como si fuera una especie de cara Aquí se aprecia una especie de faros que podrían ser unos ojos Y esto podría ser una especie de nariz Sin embargo creo que son una especie de respiradores Y ventilas para poder tener aire o oxígeno en el propio traje Y exhalar digamos los residuos del mismo Vemos que tiene una especie de detalle como si fueran remaches Eso está perfectamente bien hecho Me gusta mucho este detalle que le dieron Tiene mucho esculpido esta figura Vemos que en la parte de las piernas en los muslos Tiene una especie de color igual gris metálico o plateado Y tiene una especie de esculpido como si fuera una armadura blindada Por así decirlo Es una armadura bastante pesada a mi parecer Vemos que en las botas también tiene una especie de color gris metálico o plateado Que resalta mucho el contorno superior Y un poco de los lados de la propia bota Los pies también están bastante pesados Están muy gruesos en comparación de cualquier otra figura Vemos que parece como si también los pies fueran de una armadura bastante pesada En cuanto a los brazos vemos que tiene unas sombreras Estas sombreras no nos limitan el movimiento ya que son de plástico suave Y nos va a poder dar esa libertad para poder mover la figura Vemos que también tiene una especie de detalle plateado Está muy bien Sin embargo vemos que también tiene muy marcado lo que vendría siendo la propia armadura Como les digo creo que es una armadura bastante pesada Muy blindada Aquí vemos que dice 006 Que vendría siendo un Mark 6D War Machine Y tiene un logotipo muy bien definido No le veo fallas en la aplicación de pintura de ese logotipo Por la parte trasera vemos que también tiene bastante moldeado Creo que estas también son una especie como de ventiladores Y estas son una especie de ventilas o propulsores Me gusta bastante esta figura Tiene mucho esculpido por todos lados Algo que tal vez no me gustó del todo Es que aquí tiene una especie como de código de barras Como una especie de código de ítem Sin embargo al ser una armadura creo que podríamos hacerlo pasar Como si fuera una especie de número de serie para esta armadura En cuanto a las articulaciones Tiene básicamente las mismas con Marvel Legends Sin embargo si está un poco impedida Como podemos ver en el cuello Puede girar pero está impedida por una especie de solapa Como para protegerla de un golpe de gracia Un tiro muy certero para que le cause daño severo Vemos que puede subir también un poco Y bajar prácticamente nada Puede moverse un poco hacia los lados también En cuanto a los brazos Como les digo las sombreras son de plástico suave Y no nos va a interferir en cuanto a sus articulaciones Tiene giro 360 grados Sin embargo no tiene articulación de mariposa En cuanto a los codos Tiene un solo punto de articulación Esto debido a la construcción de la propia figura Esto para ambos brazos Prácticamente se impiden en la propia construcción No importa que tuviera dos puntos de articulación No iba a llegar más arriba Por la propia construcción de la armadura Tiene giro 360 en las muñecas Y tiene un poco de articulación En las mismas Aquí se alcanza a apreciar un poco Esto para ambas muñecas Prácticamente no se pueden mover Pero tienen un poco de articulación En cuanto al tórax Vemos que también gira 360 grados En la parte superior Sin embargo no tiene articulación en la cintura Por la propia construcción de la figura En cuanto a las piernas Vemos que su compás abre hasta este punto Esto sin forzar la propia figura Y su patada se puede extender bastante bien A pesar de ser algo corpulenta Esto para ambos pies Para ambas piernas Aquí podemos ver que hacia la parte trasera Llega hasta este punto De una forma natural Pero si la llevamos hacia un costado Llega mucho más arriba Esto en ambas piernas Este punto es bastante natural Sin embargo si lo inclinamos un poco Llega un poco más hacia atrás En cuanto a las rodillas Estas tienen doble punto de articulación Ahí se alcanza a ver bien Y tiene un poco más de rango de movimiento Que lo que vendrían siendo los codos Esto a pesar de que la construcción También es un poco tosca En la parte de las piernas Tiene igual doble articulación En la parte de las rodillas Como les había dicho Y llega bastante arriba Sin embargo Vemos que al flexionar la rodilla Deja un punto demasiado abierto Y le resta limpieza a la figura Aquí se alcanza a ver perfectamente bien Lo que viene siendo el engrane O la unión de la articulación Eso creo que debían de solucionarlo De una forma distinta O al menos darle un poco de detalle En la propia articulación Para que no perdiera limpieza la figura En cuanto a los pies Vemos que en teoría tiene articulación Sin embargo por la construcción de las botas Está extremadamente limitada Como les digo Es una figura bastante tosca Y normalmente las figuras toscas y grandes Están algo limitadas por su propia construcción En cuanto a las articulaciones Prácticamente sería todo Para ponerle sus accesorios Es bastante sencillo Lo único que tenemos que hacer Es en el caso del cañón de el hombro Hay que ubicar el pequeño ball joint Y en este pequeño orificio Vamos a incrustarla No hay otro lugar en donde pueda ir esta arma Es el único La única posición en la que puede estar No se puede retraer hacia atrás Ni doblarse Lo único que puede hacer Es darle dirección Incluso si la quieres poner en la parte trasera La retiramos Y la acomodamos hacia atrás Ya que estamos algo impedidos Por la cabeza La volvemos a acomodar En su sitio Y para colocar las armas De los brazos Lo único que tenemos que hacer Es este pequeño poste Que está aquí Vamos a incrustarlo En este pequeño orificio Que se ve en los brazos Esto va a ser para ambos brazos Y una vez hecho esto Nuestro War Machine Está perfectamente bien armado Y sería prácticamente todo En cuanto a las articulaciones Y los accesorios de esta figura Vamos con mis conclusiones Bueno chicos Pues vamos con mis conclusiones Sobre esta figura de War Machine De Avengers Infinity War En general creo que es una Muy buena figura Es una muy buena pieza De colección Como les comenté En principio Esta ya tendrá unos 3 años Si no es que un poquito más El esculpido está increíble Me gusta mucho el esculpido Que le dieron a esta figura El moldeado que tiene En todas sus piezas Está muy bien aplicado La pintura que le aplicaron En los detalles plateados También está perfectamente bien aplicada No veo gotas de pintura plateada En la zona negra De la armadura Eso está muy bien Creo que se esmeraron mucho En esta figura Tiene mucho moldeado Está muy bien hecha Esa figura Respecto a eso En cuanto a las articulaciones Creo que si Carece bastante Sin embargo Creo que esto se debe A la propia construcción De la figura Vemos que carece Completamente De articulación De mariposa Sin embargo Lo compensa un poco Con el plástico suave De los hombros Para poder darle Toda la movilidad Que su articulación Le permita En cuanto a las rodillas Vemos que tiene Doble punto de articulación Sin embargo A la hora de hacer uso De ella Deja muy expuesto Lo que viene siendo La unión de las piernas Y esto nos resta Bastante limpieza En la propia figura En los codos No tiene doble punto De articulación Y aunque así lo tuviera La propia construcción De la figura Limitaría mucho El movimiento Y de todas formas No podríamos lograr El rango máximo De la misma Creo que a esta figura Le daría un 9 Debido al propio esculpido Creo que está diseñada Para exhibirse En tu repisa O en donde la tengas Exhibida De una forma Un poco más simple Más orgánica Sin entrar tanto En acción Debido a las propias Articulaciones Creo que las poses Dramáticas O con mayor dinamismo No se le dan Mucho a esta figura Pero aún así Tenerla exhibida En tu colección Creo que le va a dar Mucho realce Porque es bastante Corpulenta Y aunque tiene Colores muy sobrios Creo que Representan bastante bien Lo que vendría siendo War Machine Del MCU Bueno chicos Pues si les gustó El video No olviden suscribirse Darle like Activar la campana De notificaciones Y seguirnos En nuestra página De que monitos En facebook Los dejo Con una pequeña Galería De esta figura De War Machine Y hasta la vista Chicos Bye Chau 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 Gracias por ver el video.